Bueno, pues antes de que vayamos con la exhumación de Franco, ese, según Pedro Sánchez, hito histórico, está vendiendo internacionalmente, por cierto, que se ha ido a Naciones Unidas a decir que le ha acabado con el franquismo, poco menos, porque lo ha sacado, yo el Partido Socialista simplemente le daría un consejo, lo que no pelees cuando están vivos, no te cuelgues la medalla cuando están muertos, digo, básicamente, porque es que todavía se está buscando una persona del Partido Socialista que deberás combatir al franquismo, pero bueno, déjenme que les dé un consejo, un consejo y una mención comercial, con ASFI, si ustedes están teniendo problemas en estos momentos para conseguir financiación, si les están negando los créditos, etc., piensen en ASFI, ASFI, asesores financieros, les van a ayudar a alcanzar todas sus metas, el dinero que en otras partes, en otras entidades les están negando, en ASFI lo van a poder conseguir en 15 días, creen en su propio negocio, compren su propia vivienda, solucionen sus problemas de deudas acumuladas en otras entidades a través de ASFI, en ASFI, asesores financieros van a hacer que sus sueños se puedan hacer realidad, llamen ahora mismo al teléfono 915-102-741 y solucionen sus problemas en 15 días. Bueno, exhumación de Franco, casi no hemos hablado de ello, pongo modo ironía, Pedro Sánchez lo ha convertido, yo creo que ya por fin tiene un hito, o sea, ya no podremos decir que no ha cumplido alguna de sus promesas, ha cumplido una, qué pena que no haya sido solucionar el paro, qué pena que no haya sido relanzar la actividad empresarial, qué pena que no haya sido captar empresas del Brexit, qué pena que no haya sido conseguir un acuerdo de verdad para la educación, qué pena, qué pena, qué pena, tenía que ser lo de Franco, debe ser lo único que le preocupa o lo único con lo que se atreve. Así lanzaba a él un discurso institucional hablando de lo que es para él y según él, la exhumación de Franco. Si es una victoria de alguien, esta es una victoria de la democracia española, es una democracia, es una victoria de todos, de todos, hasta incluso de aquellos que no la sienten como propia, también de ellos, es una victoria. España era un país aislado, hoy es un país plenamente integrado en la comunidad internacional. España, afortunadamente, es hoy una gran democracia y por eso es una gran victoria de la democracia lo que hemos vivido hoy, en el Valle de los Caídos, acabando con el mausoleo. Lo que es una desgracia es tener a este señor de presidente del gobierno. O sea, si de veras todo el avance que ha tenido España, la integración en todo el entorno internacional, la integración en la Unión Europea, la integración en los acuerdos de Maastricht, el convertirnos en la cuarta economía de la Unión Europea, si todo eso tenía que estar esperando a que llegase Sánchez porque éramos un país aislado, desde luego alguien está aislado, de la órbita intelectual está aislado. Y en todos los rankings que cojas, España está en la cabeza de todo. Pero a mí hay una cosa que sí que me fastidia de esto, Ignacio, te lo quiero preguntar a ti. Vamos a ver, yo al margen ya de que esto se esté vendiendo electoralmente, etc., a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es el intento sistemático que tiene el Partido Socialista de tocar determinadas cuestiones institucionales. Si tienen que mover a Franco, que lo hagan hablando, que lo hagan respetando la ley orgánica, que traza los acuerdos entre el Vaticano, España, que lo hagan como lo tengan que hacer. Pero a mí hay un pozo aquí que me suena un tanto extraño y yo ni siquiera sé si lo tiene controlado el Partido Socialista o se lo va a acabar controlando partidos como Podemos. Yo tengo una leve sensación de que están intentando bombardear algo muy importante que hicisteis, y además lo digo diciéndote a la tipo que tú estuviste y fuiste protagonista de esa etapa, hicisteis en la transición, que fue conseguir que no nos volviéramos a pegar, que unos renunciaran a unas cuestiones, otros renunciaran a otras, precisamente por la convivencia, esta palabra que tanto les gusta cuando hablan del separatismo. Y esa convivencia implicaba que el propio régimen franquista se hacía el Arakiri, de hecho así se le llamó, ellos mismos daban paso a la transición. Esa transición permitió que hubiese un traslado de poderes de la ley a la ley, como se describió, de la jefatura de Estado de Franco a la jefatura de Estado de Juan Carlos I. En estos momentos ya ha abdicado Juan Carlos I y está Felipe VI. Yo tengo la leve sospecha, a lo mejor ellos que soy muy malo, o es que los veo venir y ya estoy hasta el moño de ellos, de que vuelven a intentar tocar instituciones, porque si nada de lo que hizo Franco era bueno, si nada de lo que hizo Franco es salvable, tampoco es salvable la transición. Si no es salvable la transición, resulta que la forma de acceder a la jefatura de Estado de Juan Carlos I se cae por su propio peso, y por tanto, ¿qué hacemos con Felipe VI? Es decir, yo tengo la sensación de que siguen en un derrocamiento institucional, tengo la sensación de que han presionado al Tribunal Supremo por todas partes para conseguir este pronunciamiento, es decir, tengo la sensación de que se busca algo más que un gesto electoralista. ¿Qué hay fondo, Ignacio? Bueno, pues hay una doble operación. Todo surge de la ley de la memoria histórica. Hasta la ley de la memoria histórica, la verdad es que la convivencia entre las dos grandes formaciones políticas y la convivencia en general en el país era satisfactoria. Es la ley de la memoria histórica la que pone en marcha este proceso. Y la movilización que ha habido en estas últimas jornadas con el traslado de los restos de Franco es una operación de más calado de lo que parece y, a mi juicio, yo la denomino una operación perversa. Perversa porque trata fundamentalmente de dos cosas. Primero, de debilitar enormemente a la derecha, porque cada vez que le interesa al PSOE sacar el espantapájaros del franquismo y de Franco es porque sabe que la derecha patina. Patinó Rajoy sin abordar el tema de la memoria histórica. Y ha patinado el Partido Popular ya con Casado, absteniéndose en el Congreso en relación con ese tema. Por tanto, quiere decir que el PSOE tiene muy claro que cada vez que quiere desgastar a la derecha mueve el tema del franquismo. Y luego, colateralmente, no es que les preocupe mucho, pero le ha venido muy bien para desgastar a la Iglesia, que también ha quedado desgastada de esta operación. También hay que decir, Ignacio, que la Iglesia se ha dejado desgastar. Ah, bueno, sí. Lo que digo es que es una operación de relativa maldad y muy perversa, porque, claro, ha puesto a la derecha contra la pared. La derecha no se atreve a abrir el debate sobre lo que fue la República. Los desmanes del Partido Socialista en la República. La República acabó siendo un desastre. Y el alzamiento fue un alzamiento de una gran parte del país harta ya de los desastres de la República. Y eso la derecha no ha querido instrumentarlo, verificarlo. Hay voces, digamos, en la intelectualidad, en los historiadores, que están diciendo, poniendo un poco los puntos sobre las íes. Pero la derecha política ha estado siempre muy temerosa de su colaboración, porque es evidente que la derecha española estuvo en colaboración con el régimen de Franco. Y hay que hablar del origen del régimen de Franco, el origen de la guerra civil, y eso hay que afrontarlo. Pero bueno, no es el momento ahora de dilucidar ese tema. Pero quiero decir, mientras la derecha no vaya al combate cultural, me parece que lo dije en algún otro programa, mientras la derecha no aborde los temas ideológicos y culturales, quedará muy debilitada políticamente. Bueno, pero aquí lo que está claro es que Podemos nació para cargarse la transición, y es que además no se ocultaron, o sea, el candado de la Constitución, lo de la transición fue un engaño y una filfa, y eso se hizo mal, y la monarquía, o sea, sus tres, la transición, la Constitución y la monarquía, eso lo tienen clarísimo. El problema es que el Partido Socialista de Sánchez compró esa mercancía. Ya es verdad que Zapatero había abierto el melón con la ley de memoria histórica, pero yo creo que no había llegado tan lejos como luego apareció Podemos y ya empezó con la transición, la monarquía, y espérate, porque ahora sacaba a Sánchez, sacaba a Franco, pero Sánchez dijo el otro día que ahora, esto era solo el inicio, ahora viene sacar a los 35.000 que dijo que había. Hay una esencia que le ha tocado Ignacio que a mí es la que me preocupa. Si tú no explicas tu historia, tienes grandes probabilidades de repetirla. Y aquí el Partido Socialista está jugando muy sucio. El Partido Socialista hay que recordar que en la transición no era el bueno de la izquierda. O sea, el Partido Socialista no es el que primero dio el paso para incorporarse a la transición, fue el Partido Comunista. Fue la gran operación de Adolfo Suárez, que le hizo una envolvente al Partido Socialista con el pacto con Santiago Carrasco. Una vez que Adolfo Suárez hace el pacto con Santiago Carrasco, es que hay que recordar las cosas que decía el PSOE de Felipe González en los finales del 75, 76 y comienzos del 77. O sea, el Partido Socialista no había movido un dedo. No, pero simplemente yo creo que la gente sí tiene derecho a saber. Aquí está haciendo una reescritura de la historia española del Partido Socialista y yo sí comparto lo que está diciendo Ignacio. La derecha española tiene que salir y decir, ya está bien, el Partido Socialista es muy culpable de la guerra civil. Yo sé que en estos momentos me cogerán las declaraciones, doy permiso abierto para que las distribuyan por cualquier sitio, se las pueden enviar a mi familia con un lazo. Es que me da olímpicamente lo mismo. El Partido Socialista fue muy culpable de la guerra civil. Pero mira, Carlos, perdón, la diferencia es que nosotros en el 77 y en el 78 dijimos, ya está bien, no es el momento de volver a reabrir y a decir quién tiene la culpa. No, lo que pasa es que una vez que el Partido Socialista ha abierto el portón, hombre, yo lo que pido a la derecha es que salga. Que no sea fan de no reabrir, la derecha no ha sabido defender. Claro, la derecha tiene que aceptar la confrontación ideológica y el debate. Es culpa de la derecha. En los colegios ha sido hurtado, esta parte de la historia española no se explica, en el 33 gana una cosa que se llama la CEDA, que son las derechas agrícolas, las derechas agrarias, encabezadas por Gil Robles. El partido que decide que no permite gobernar en el año 33 es el Partido Socialista. El Partido Socialista dice abiertamente, no aceptamos el resultado. Fuerza a Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, a que designe al Partido Radical a Le Rux. Una cosa extraña porque ni era lo que había votado la gente, ni era lo que quería el Partido Socialista. ¿Lo acepta el Partido Socialista? Tampoco. Y empieza a llamar a armarse a la población contra la propia República. Es decir, los traidores de la República no estaban en aquel momento Franco en nada, porque estaba con su ejército en África. No estaba en nada. Efectivamente, o sea, nada que ver con esa historia. Por esas fechas Sanjurjo ya se habría levantado, etc. Pero Franco no estaba en nada de eso. Y quien se levanta contra la legitimidad de la República, y esto no lo digo yo, lo dicen los diarios de Niceto Alcalá Zamora, que se pueden leer, ustedes se meten en cualquier tienda online, se pueden comprar el libro. Y lo leen. Libro que, por cierto, esos diarios que fueron rescatados de una subasta porque estaban sin reconocer como auténticos en México, un historiador español se encarga de cogerlos, ve su autenticidad, y una persona enviada por el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero intentó que no se recuperasen para que fuesen vistos por toda España. Intentó requisarlos. Es que tócate las narices con las cosas que han pasado en este país. Bueno, en esos diarios, directamente, me están diciendo que me falla el micro. Cachilamar, ahora que estaba yo en racha, no sé, me falla, sí. Bueno, pues vamos a irnos a publicidad y le suelto todo este rollo a la vuelta ya con un micro que funcione. Vamos a publicidad y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!